¡Suscríbete al canal! Que durante todo el mes de agosto voy a hacer lectura solamente del café Mis espíritus así lo han pedido Y pues definitivamente me emociona mucho volver a mis orígenes Para las personas que me siguen por años Saben que yo empecé en YouTube leyendo solamente el café Y pues me trae un poquito de nostalgia Y pues la verdad, volver a repetir la experiencia va a estar siendo maravilloso Así que vamos a estar empezando Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes Por favor, revelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus Tauro, mi amor Lo primero que veo es que el mundo se inclina ante ti Parece que vas a estar bastante coquetón, coquetona Como que pues las personas les van a gustar más de la cuenta Y pues van a tener pues pensamientos pecaminosos pues hacia ti Así que te van a querer pues dar mandinga Vas a tener pues una fila de enamoradas, de enamorados Pero si tú eres de los artistas Si estás pues en el mundo de la artistada, como digo yo Habla de que tus proyectos van a ser un éxito De que vas a vender quizás copias de ese disco Vas a vender pues copias de ese libro Vas a estar o sea brillando Brillando pues demasiado Tauro Así que pues esto va a ser maravilloso Habla de que te van a llegar nuevos amores y viejos amores Yo sé que quizás esto no te gusta Quizás o sea no quieres absolutamente nada con una persona de tu pasado Pero es como te digo que tu brillo va a estar siendo tan fuerte Tauro Que pues eso le va a llegar pues energéticamente A los caras de chancleta o las ratas de alcantarilla Que pues te dejaron en tu pasado, ok? O en su pasado Fíjate que te sale el número 25, el 32 El 325 para aquellos taurinos y taurinas que le encanta Jugar pues a la lotería Te está saliendo el número 4 También tienes que cuidar mucho con los pies, ok? Cuídate mucho cuando te vayas a hacer un pedicure Cuídate mucho con que vayas a pisar Si te gusta andar pues descalzo Porque pues aquí literalmente te estoy viendo como mirando tus pies Pero esto puede estar siendo también Una uña que se te encarne O esto también pues siento que puede estar siendo Que quizás o sea pienses que te tienes que hacer un pedicure O te tienes que hacer o sea un tratamiento hidratante Con todo lo que viene siendo quizás tu piel Quizás o sea tus pies van a estar demasiado resecos Por eso pues siempre es bueno darse pues tratamiento todos los días Yo no soy tauro pero me gusta pues ese cuidado a menudo Que pues me pongo mi cremita cada vez O sea que salgo pues de bañarme porque pues la piel se reseca Principalmente pues cuando pasan ya añitos Aquí te estoy viendo el número 33 Aquí yo te estoy viendo como algo que tiene que ver Que tú vas a saber de alguien de tu pasado Del elemento de agua Cáncer, escorpión o pis Si esta persona tiene 33 años O hace 3 años que tú no sabes de él o de ella Ok? Pero algo con el número 33 Tiene que ver pues con una persona del elemento de agua Cáncer, escorpión o pis Te salió un hecho curioso debajo de un árbol Pudieras estar relajándote bajo la sombra de un árbol Pudieras estar o sea recordando cuando eras niña o niño Porque recuérdate que estas lecturas mi amor Son general y no son personales Así que te puedes estar pues acertando Si eres hombre, si eres mujer, si eres lo que sea Ahora con toda esta generalización pues de género O diversidad Perdón, esa es la palabra Recuérdate que siempre tenemos que respetar Así como queremos ser respetados No importa que tú no simpatices con algo No importa que tú no te identifiques con algo Recuérdate siempre pues de respetar Yo pues lo digo en todos mis videos Por eso pues yo bloqueo a los caras de chancleta Que se llenan de odio Y que dejan mensajes negativos ¿Ok? Porque pues yo respeto a todo el mundo Para que me respeten Pero fíjate también que aparte de un hecho curioso En un árbol Tú vas a estar pensando algo de tu pelo Quizás teñirte Ponerte extensiones O quizás que se te está saliendo mucho el pelo Yo siento que puede ser eso ¿Viste Tauro? Porque yo te veo algo como con la tiroides Tú te has pasado quizás triste En estos días Quizás o sea como que te ha cambiado mucho Todo lo que viene siendo pues el apetito Yo no lo sé Pero tú vas a estar o sea quizás Perdiendo pues mucho pelo por esto Fíjate que te sale un personaje Que usa una gorra Bueno no sé como le dicen en tu país Quizás cachucha O gorra No lo sé Pero pues aquí te sale un personaje Yo siento que este personaje Tiene que ver mucho con años anteriores Quizás alguien antiguo Que tiene que ver como si fuera pues con algún lugar A donde tú vas Esta persona te va a mostrar respeto Te va a mostrar quizás o sea su deseo pues de ayudarte Fíjate que pues aquí yo veo también que tú vas a recordar Algo de un niño De una niña Si ya tú eres madre Eres padre Vas a estar sintiendo todo lo que viene siendo Quizás Recordando quizás esa infancia tuya O de tus hijos ¿Ok? Porque pues aquí te veo como mirando pues ese túnel De tu pasado Aparte pues de todo esto Tauro Decirte Que tú pudieras descubrir la verdad Pero mira que cosa tan interesante Sale aquí en tu taza Yo siento que tú vas a descubrir A un villano o a una villana Y fíjate que te está saliendo el número 79 Es como algo que a ti te aferraba O te agarraba A que tú quizás no podías estar saliendo adelante ¿Oíste? Quizás ese bloqueo de caminos Si tú sentías dolor en los pies y en las piernas Tú vas a descubrir la verdad O el culpable o la culpable ¿Oíste? Yo veo pues aparte de todo esto Que tú Es como que pescas A alguien que tiene que ver con Tus bloqueos pues Económicos Amorosos Etcétera Pero fíjate también algo Que tú vas a descubrir Como si fueras pues una persona Que se la da como que de muy buena Muy bueno Tauro ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno Alguien que quizás Se tapa Se escuda Detrás de que quizás es tu amigo Tu amiga O quizás O sea Se escuda Con que es tu familia Y ay Es que la tienes O lo tienes que ayudar Tú vas a descubrir Una presa Y pues Esta presa No sé realmente Cómo se diga Pues en tu país Pero es lo que estoy viendo Es como que tú vas a descubrir La verdadera cara De una persona ¿Ok? Y tú sabes otra cosa Que yo siento Que tú vas a descubrir Alguien que tiene una adicción Y entonces Vamos a suponer Que tú con tanto sacrificio Le das dinero a fulanita Fulanito Ay es que es mi familia Ay es que es mi mamá Ay es que es mi papá Ay mi hermanito Mi hermanita Y tú vas a descubrir Que pues O se lo huele O se lo fuma O se lo bebe Porque aquí yo estoy viendo Que tú descubres La verdadera cara De una persona Tauro Fíjate que aparte De todo esto Tú vienes con ideas De progreso Tú vienes con ideas De crecer Económicamente Tú vienes con ideas Tauro De buscártela Como dicen En mi país Tú vas a pensar Cómo vas a conseguir Más dinero Tú vas a pensar Cómo tú vas a estar Creciendo Económicamente Y quizás hacerlo Sea un negocio Tú que siempre Pues has sido Tan emprendedor Tan emprendedora Y quizás Si tú tienes años Con un negocio Tú vas a implementar Cosas más En tu negocio Porque yo te veo Te veo a ti Perdón Un pensamiento De cómo abrirte Los caminos Pero a doña Tauro O a don Tauro Se le van a estar Olvidando las cosas Y a ti también Se te pueden estar Olvidando Dónde dejar Tus llaves O puedes estar Dejando una llave En un lugar Y va a haber Pues algo Que quizás Vas a tener Que buscar Un cerrajero Dios no lo quiera O vas a perder Pues una llave Debes de tener Mucho cuidado Con esto Porque vas a estar Desmemoriada Desmemoriado A ti te sale Al lado de esto Un 8 Y te sale También un 6 Y esto puede ser 6 de la mañana O 8 de la mañana Quizás cuando te vayas A tu trabajo Pero fíjate Que yo veo Ok Que a ti Alguien Te va a estar Ayudando Yo siento Que es un ánima Que es un bebé O un niño Y te va a estar Ayudando Como si fuera Pues con dejar Esto atrás Ok Como tú Esas negatividades Como esas sombras Esa oscuridad Que tú tenías Fíjate Que pues aquí Te está saliendo Dos niños Que yo siento Que son unos gemelos Que tienen que ver Con santería Lo vas a buscar Por ahí Porque siempre se me olvida El bendito nombre De los santos Pero Lo buscas Pues por ahí Pones ahí Quizás en Google Gemelos en la santería Y vas a saber De quién te estoy hablando También esto puede ser El EGUA Ok Que pues te abre Pues mucho los caminos Pero fíjate Que yo siento Que si tú tuviste Problemas Con todo lo que viene siendo La fertilidad En el pasado Tú vas a buscar Ser madre Vas a buscar ser padre Pero también yo siento Que tú dejas Una oscuridad En el pasado Tauro Supongamos Que no te pudiste embarazar Supongamos Que de tantas Fuerzas en brujería No podías ser padre No podías ser madre Y ahora Es como que Dejas esto atrás Porque fíjate Que pues yo veo Todo lo que viene siendo Algo relacionado Con Que dejas Como si fuera Pues un círculo oscuro Un camino oscuro De bloqueos Para familias Si tú eres De los Tauro O de las Taurinas Que ya tienen hijos Esto puede ser Pues un nieto Que llegue Pues a tu familia O un sobrino O una sobrina Pero yo siento Que si eres De las Taurinas O los Taurinos Que no habías Podido tener hijos Ok Dejas esto atrás Veo aquí El número 74 Aquí veo Mucha presencia Angelical Aquí te está saliendo El 32 El 24 El 20 Veo una persona Que te rescata Ok Como si fuera Pues de una soledad Si ya te estás pasando Por una relación En la cual tú sabes Que eso no va Para ninguna parte Pues yo de todos modos Veo una persona Que sueña contigo Que ya te ha visto Que conoce quizás Esta pareja Que tú tienes por años Quizás la berenjena Aguada Y es como que Has soñado Con tener una mujer Como tú O un hombre Como tú Porque se dan cuenta De repente Pues de cómo eres En el amor Ok Aquí veo Que tú Te vas a estar Pues encontrando Con todo lo que viene Siendo pues algo De tu subconsciente Con pensamientos O palabras Que debiste De decirle a una persona Pues en tu pasado Y cargas esto Oíste Tú cargas Es una carga emocional Muy grande Déjame en los comentarios Cuál es esa carga emocional Tauro A quién le tienes Tanto dolor Quién te hirió De esa manera Que tú todavía Sigues Pues recordando Todo lo que le quisiste Decir a esa persona A Tauro Pues le sale Esa relación Esas palabras Tan duras En tu nuca En tu cerebro O sea Como que tú Piensas en eso ¿Quién te duele? Dime ¿Qué pasó Con tu familia? ¿Qué pasó Con esa relación? Que pues hay una relación Aquí como de número 4 Pero yo tengo que ver aquí Pues ¿De qué es esto? Yo siento que quizás Esto tuvo que ser quizás Con un padre Una madre De tus hijos O quizás Tu propia madre Tu propio padre Que le tienes Pues ese dolor Que lamentablemente Pues pudo estar O sea Causando en ti Tantos traumas Fíjate que pues Otra cosa Pues que veo Es pues que Te me tienes Que cuidar demasiado Con las alergias Vas a estar Bastante llorosa O lloroso Principalmente Si te gusta Pues fumar O estás en un ciclo De contaminación Pues muy grande Te veo En número 5 Te veo Pues aparte De todo esto Como un hecho Curioso Con un niño O una niña Que puede estar Haciendo esto A las 5 de la tarde O 5 de la mañana Fíjate que también Pues te veo Dolores en el estómago Tú sabes que tú Mi amor Como eres tan mal comida O mal comido Temas con tus ulceras Puede ser que el médico Pues te diagnostique Una gastritis O una ulcera Porque tú no comes A tus horas O comes de más O yo no sé Pero pues tú siempre Has tenido esta debilidad Con el estómago Así que te veo Pues tu estómago Lamentablemente Pues inflamado Te veo Comprar de zapatos Te veo Que a las 4 O con el número 4 Se te va a estar Como si fuera Pues abriendo Una puerta Así que Juégate el 40 Al 04 O juégate a las 4 De la tarde Que yo siento Que va a ser Tu hora más dichosa De todo este tiempo Yo te recuerdo Que estas lecturas Mi amor Se le pone tiempo Por organización Pero realmente Te pueden estar Acertando hasta 6 meses A partir de que Pues tú oigas Esta lectura Pero el número 4 Va a estar muy bueno Para ti Yo siento De todos modos Que esto Tiene que estar Relacionado Con los ángeles Tauro Porque recordate Que cada vez Que tú ves El 444 O el 44 Eso te habla De que los ángeles Están contigo Ok Así que definitivamente El 4 Te va a estar Abriendo caminos De amor Caminos de dinero De abundancia Etcétera Bueno Tauro Recordándote Que me puedes Estar siguiendo Por mis otros Canales de YouTube Si tú me oyas Por Spotify Por iVoox Por Dresser Por Google Podcast O por iRadio Me puedes estar Oyendo en mi red Social principal Que es YouTube Y me encuentras Como Soluciones Místicas Rituales Infinitamente Poderosos Oraciones Místicas Liberadoras Afirmaciones De riqueza Y lecturas Gratis Ganesha Así que Me pudieras Estar dejando Un corazoncito Verde en los Comentarios Déjame en los Comentarios También Que te pareció Que solamente Puedes Haga lecturas Del café Que pues Me encanta Leerlos Y también Me puedes Estar pues Dándome un like Para que YouTube Recomiende el video Suscribiéndote Para que te unas A esta gran familia Que ya somos Más de 250 mil Suscriptores Solo aquí En este canal Sin las otras Redes Sociales Bueno Tauro Siguiendo con mi amor Con tu lectura El 112 El 12 Y el 25 El palé Perfecto Para las personas Que les gusta Jugar el palé 11 25 Recuerda que lo puedes Voltear al derecho O al revés Tauro Definitivamente Pues habla Que debes De cuidarte Mucho Porque aquí Hay una persona Mediandia Hablada Mediandia Hablado Esta persona Tiene pensamientos Maquiavélicos Hacia ti Yo siento Que es una bruja Maldita Como dicen Por ahí Y pues Yo siento Que esta mujer Puede estar Siendo tu vecina O tu vecino Porque estas lecturas Son generales Y pudiera estar Teniendo unos pensamientos Un poquito Como feos Para ti Así que mucho cuidado Con las envidias De los vecinos Tú también Te vas a sentir Demasiado Cansada Cansado Aquí sale Que te vas a sentir Hostigada O hostigado De una relación Que ya no camina Si tú tienes Una relación Tú vas a sentir Que pues quizás Esta persona Ya tú no puedes más Ya tú has dado Demasiado Tú te has dado cuenta Que esta persona Definitivamente Pues no camina O sea No Pues Es como Que ya Tú diste Demasiado Ya esto No va Para ir Ninguna Parte Entonces Eso se acaba Cuando tú digas Que se acaba Porque imagínate Si tú te quedas ahí Yo entiendo Pues que tú Puedes pedirle A Dios Que te ayude Que esto Que lo otro Pero las decisiones En la vida Se toman Ok Así que pues Si tú estás esperando Que pues ocurra Un milagro El milagro Pues va a existir Cuando ya tú digas Sabes que no más Pero fíjate Que aquí sigo viendo Pues el tema De las envidias Del mal de ojo Que te va a caer Directo a las piernas Y a los pies Como es la cosa Dime en los comentarios Si te estás tropezando Si te duelen tus pies Si tú sientes como Unos punchazos En tus pies O en tus ¿Cómo se llama esta cuestión? Dios mío En español En inglés Ancol tobillo Lo siento mucho Que puede ser Que cruzan los cables Cuando se hablan Más de dos idiomas Bueno Tauro Entonces Tú tienes que tener Cuidado con tus piecitos Tú tienes que tener Cuidado con una figura Diabólica Que yo veo realmente Que son como Dos diablos Que están pues aquí Que son pues Personas malas De corazón Que están muy cerca De tu casa Que te tienen envidia Quizás por la relación Que tienes O te tienen pues envidia Por cómo tú vives Ok Porque yo veo Mucho chisme Y mucha chismografía Ok Entonces esas personas Al tenerte Fue tanto mal de ojo Como que eso Se te va a las piernas O a los pies No sé Te tienes que cuidar Mucho con esto Fíjate que de todos modos A ti te salen aquí Las cerecitas Del casino Lo cual pues Te habla De mucha suerte Y alrededor De esta visión Te está saliendo La letra T Que pues Puede estar hablando De Thursday O Tuesday Cualquiera pues De estos días Martes o jueves Que van a ser Pues tus mejores días Para poder jugar Pero yo siento Que si Tauro Se puso unos implantes Y no se lo ha sacado Si eres mujer Pues tú vas a pensar En esto Porque bueno Ya se ha visto Pues a lo largo De la historia Que pues Eso trae consecuencias Entonces muchas personas Le ha dado Pues problemas Y aunque a ti quizás No te había dado problemas Pues ya quizás Vas a tener Algún tipo De pues Que se yo Consecuencias Side effect O lo que sea Entonces hay algo Con unos implantes Tú haces lo que tú quieras Con tu vida Tu cuerpo es tuyo Pero Si tú Estás pensando En ponerte Esas cuestiones Esos melones Ok O manzanas Lo que sea Piénsalo Porque pues Aquí se ve Como que eso Te va a pesar Y si tú Y si tú Y si tú Es de los Tauros O de las Taurinas Gorditas Gorditos Que tienes Pues algún Sobrepeso También pues Yo veo Como mucho Peso En tu Espalda O vas a pensar Quizás En comprarte Una faja Pues para Contornearte El cuerpo O para Levantarte Los glúteos Ok Yo veo Pues aquí El número 22 Yo veo Pues aquí También Algo que tiene Que ver Pues con Una cruz Esto no me gusta Mucho Esperemos que Nadie pues Fallezca Pero yo siento De todos modos Que tú vas a estar Extrañando mucho Una persona Que fallece O que falleció Pero también Yo siento que Una persona De tu pasado Vuelve Porque le fallece Alguien Bueno mi amor Esta ha sido Tu lectura Recuerda que Por todo el mes De agosto Voy a estar Honrando Mis espíritus Pues leyendo El café Como en mis inicios En youtube Que solamente Pues leía La taza Del café Gracias por quedarte Hasta el final Mi amor Y cuídate Mucho Y te deseo Pues todo lo mejor Bye bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi Información de consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única Y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información De aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar Encontrando En el detalle Del canal Y en el otro Intro del video Donde sale la brujita Volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras Información fuera de youtube No te garantizo Que te estés Comunicando conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican A robar Y a utilizar Y a estafar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números De teléfono Que están aquí En el canal Y otra cosa Bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto Llamadas Solamente contesto Textos y mensajes Escritos Por whatsapp Y por e-mails Solamente recibo Pagos por Cell En estados unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por cash app Y fuera de los estados unidos Por paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura